Esto es música, piensa de que cuando tú la oyes no importa si eres millo, clase media o los boyes. Te corres por las venas como si fuera droga, nos graduamos de esta pendeja sin idioma ni droga. Y a tu sin un vaso te ahoga, prendo el radio a tu fuerte y el que no le gusta es la música que se joda. Antes cantaba de gratis, ahora tienes que depositar la otra mitad en el hotel si no no hay party papi. A mis fanáticos que les debo la vida, pero ellos saben que si no cobro yo no comen mi familia. Montada en un avión, escribiendo una canción, loco por fumarme un gar en un baño fosco psicodón. Por ahí dicen que le meto cabrón, échale la culpa a papá Dios que fue el que me dio el don. Hacemos esto por amor al arte de corazón y sin ser millo al año explota un melón. Esto es música, explotando la lirica, chavo por to' lao, porque tengo la gimme. Esto es música, explotando la lirica, chavo por to' lao, chavo por to' lao. Esto es música, explotando la lirica. Chavo por to' lao, chavo por to' lao, chavo por to' lao. Tengo talento musical pa' ti, si no creen esto, manate infeliz que es con música en el beat. Destruyendo a Wannabe incluso, te ponemos en pausa, expulsos e intrusos morirán. A consecuencia mi recluso por la música, defiendo lo mío y con los metales a productores musicales. Que crean barbaridades en mi bonger, aunque hablen mierda aunque ronquen. Y lo que tú quieras, pero está aflojado de to' lao. Esto es música, explotando la lirica, chavo por to' lao, porque tengo la gimme. Esto es música, explotando la lirica, chavo por to' lao, chavo por to' lao. Tengo flow, la música, que son music, la música, eco, de la studio, yo a la música, jeje, jeje, I'll be the one, my chef, motherfucker.